Como un homenaje póstumo a quien en vida dejó un legado importante en la cultura y el arte de la isla, el museo llevó a cabo la inauguración de la exposición denominada La Artista, en honor a la pintora Minerva Marijadat, acaecida semanas atrás en Cozumel. Familiares, amigos y público en general verán mediante sus obras las bellezas de Cozumel. Así lo dio a conocer Isela Carrillo, directora del Museo de la Isla. A una persona que dio mucho por el arte y la cultura aquí en la isla de Cozumel, pero sobre todo que deja un legado muy importante en la cuestión de su obra artística. Ella plasmó muchas imágenes de lo que son las bellezas naturales de la isla de Cozumel. Y bueno, ustedes saben que me refiero a Minerva Marijadat, que vamos a realizarle un homenaje póstumo con una exposición de la mayor parte de sus obras que pudimos recuperar, que la gente de Cozumel participó mucho otorgándonos o prestándonos parte de esa obra. La entrevistada comentó que esta exposición durará todo el mes. Los visitantes y cozumeleños podrán disfrutar de estas obras. La vamos a tener todo el mes de diciembre hasta principios de enero. La pintora Minerva Marijadat falleció el 3 de noviembre del 2020, a la edad de 52 años, después de una prolongada lucha contra el cáncer. Fue directora de Cultura Municipal y de la Casa de la Cultura Ixchel en Cozumel. Fue directora de Cultura Ixchel en Cozumel. Fue directora de Cultura Ixchel en Cozumel. Fue directora de Cultura Ixchel en Cozumel.